Aprende en casa El siguiente ejercicio es una canción pequeña de cuatro versos que la vamos a ir subiendo medio tono, medio tono y nos va a servir también para vocalizar. Dice así Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré Cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo Yo triunfaré cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo cantemos juntos, ríamos siempre, siempre en equipo yo triunfaré El siguiente ejercicio es el sonido de la R muy bien entonces lo hacemos así la música es algo vital que el ser humano tiene que tener en su vida porque ella nos ayuda a poder transmitir y más en el canto tus emociones te lleva a otros estados de emotivos en estos momentos por los que estamos atravesando nos puede ayudar muchísimo a estar siempre con mucho optimismo con mucha positividad estar alegres no está fácil esto por lo que estamos pasando entonces hay que estar optimistas alegres estimularnos para sentirnos bien la música es una muy buena compañera y entonces en el canto pueden ustedes encontrar mucha satisfacción por lo tanto entonces los invito a que puedan llevar a cabo y realicen estas actividades en casa y bueno conforme ustedes obviamente como en cualquier instrumento se tiene que tener una disciplina entonces esto es de constancia 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 es un hábito entonces bueno conforme ustedes lo practiquen y todo van a poder lograr cosas muy buenas y crees señor de todo territorio la tierra solo quieres poseer más toda roca planta o criatura vive esta tiene alma es un ser tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor más sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor escuchaste aullar los lobos a la luna azul o has visto a un lince sonreír o unirse a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir y colores en el viento descubrir corramos por veredas en el bosque probemos de sus frutos el sabor descubre que riquezas te rodean sin pensar un instante en su valor hermanos son el río y la lluvia amigos somos todos como ves vivimos muy felices tan unidos en un ciclo fraternal que eterno es cuán alto el árbol será si lo cortas hoy nunca se sabrá ni oirás aullar los lobos a la luna azul sea blanca o morena nuestra piel todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir si no entiendes que hay aquí solo es tierra para ti y colores en el viento descubrir informe sobre talleres culturales al 378-78-205-09 aprende en casa y descubre gobierno de Tepatitlán de Morelos la perla de los altos para todos los campos de Tepatitlán de Morelos